Si te salaré, te matemos en un pezán, en la parte a los dos, la luchada. De aquí la has tocado, 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 de aquí la has tocado. Dime, dime que es mi gente, a ver, el barrio está cerrado. De aquí la has tocado, 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 de aquí la has tocado Dime, dime qué es mi gente, a ver si ya no es nacional No conmigo, no conmigo, no conmigo, no conmigo, no conmigo No conmigo, nunca lo vamos a mirar Que me piste para ver, que mantengo en un penal Esa marcha no se va a dar jamás Que vacinas los barros, que levantan sus barros, que comandero, no conmigo